Blockbuster, Blackberry, Sears, JCPenney, ¿qué pasó con los teléfonos grandes de teclado, los planes para ir a alquilar películas o las compras en grandes tiendas por departamento? Siempre la academia habla de la importancia de innovar y estar a la vanguardia de las tendencias del mercado. El panorama competitivo depende en gran medida de la innovación y de ahí de la necesidad de las empresas y de hecho también de las personas de buscar constantemente nuevas formas de resolver los problemas porque sería bastante tonto seguir con soluciones antiguas ante los problemas nuevos. En este video, este contador de historias llamado Luis les relatará lo sucedido con cuatro empresas reconocidas del entretenimiento, tecnología y retail. La primera de ellas, Blockbuster. Esta es una historia como de película, que existió mucho antes que Netflix, HBO Go o Amazon Prime. Para los que crecimos en los 90 y en los 80 fueron los años dorados o algo así. Yo lo recuerdo con nostalgia cuando algunos fines de semana, antes de que llegaran los series, las películas pirata, el plan con familia o amigos era alquilar una película en formato cassette, el Betamax o el VHS. Blockbuster fue una empresa que marcó una época y la manera como consumíamos cine, pero que infortunadamente fue superada por la misma tecnología. Al igual que Kleenex, una marca que se convierte en una de esas palabras para denominar a un producto, Blockbuster era el término acuñado para referirse cuando una película era taquillera funcionaba. La empresa fundada por David Cook nació en Dallas en 1985 y se diferenció de otras tiendas de alquiler porque además de ofrecer una amplia selección de 8.000 cintas de VHS, estaba apoyada en un moderno proceso de computadores que enriquecía toda la experiencia con el cliente. La empresa tuvo un plan de expansión ambicioso que en tan solo tres años ya tenía 400 tiendas para 1990 y abrieron la número 1000 y empezaron a internacionalizarse en el negocio. Para 1994, cuando ya tenía 6.000 tiendas a nivel mundial, fue adquirida por el gigante Viacom Incorporation, el mismo de los canales MTV y Nickelodeon por 8.4 billones de dólares. El negocio era redondito, vendían hasta crispetas, Coca-Cola, pero uno de los rubros más interesantes era la penalidad que cobraban a los usuarios por no retornar las películas a tiempo. Los late fees o las multas les generaba a Blockbuster alrededor de 800 millones de dólares, o sea el 16% de las ganancias. Esto generó malestar en más de un usuario, incluido Red Hastings, el cofundador adivinen de quién, de Netflix. Lo que pasa es que para ese momento parecía la cúspide del negocio. La burbuja de las .com se avecinaba y con ello la creación de nuevas empresas que marcarían hitos. El mismo Hastings manifestó su descontento por un cobro de 40 dólares por no regresar a una película a tiempo. Le motivó a idear un negocio que no tuviera late fees y que enviara los DVDs directamente a la casa de los usuarios por una mensualidad fija. Adicionalmente, el surgimiento de Netflix apareció Redbox con sus máquinas dispensadoras de películas en formato DVD que estaban estratégicamente ubicadas en supermercados, reforzando la idea de que la gente quería alquileres más rápidos y sin penalidades. A Blockbuster le tomó varios años entender el malestar de los usuarios hasta que finalmente eliminó las penalidades. Pero entre 2003 y 2005 ya había perdido el 75% de su valor de mercado. En sus esfuerzos por, digamos, volver al ruedo y mejorar su situación financiera, que tenía una deuda por un billón de dólares, pues se declararon en bancarrota en el año 2010. La empresa fue vendida por 320 millones y a pesar de que tenían la intención de mantener el funcionamiento de 600 locaciones, pero en tres años después de la adquisición decidieron cerrar el negocio por completo, cerrar todas sus tiendas, excepto una que en la actualidad funciona como una atracción de Airbnb en el estado de Oregon, aquí en los Estados Unidos. BlackBerry. ¿Qué pasó con la empresa que solía controlar el 50% del mercado de celulares en los Estados Unidos y el 20% a nivel global? BlackBerry parece que se quedó con el recuerdo de una fruta silvestre extinta que solía vender 50 millones de dispositivos al año. Iniciaba un milenio, corría el año 2000 cuando esta empresa canadiense lanzó su primer celular. Era un producto dirigido a ejecutivos porque ofrecía la posibilidad de enviar correos electrónicos sin necesidad de internet y acceder a internet sin necesidad de tener un computador. Fue la evolución del, digamos, del Pager o el Beeper, que es un diseño atractivo con teclado que facilitaba la escritura. Todo marchaba muy bien, incluso en los años 2007 cuando fueron lanzadas las primeras versiones del iPhone y Google Android y BlackBerry seguía como un claro dominante del mercado y se diferenciaba con su exclusivo servicio de mensajería llamado el BlackBerry Messenger. ¿Me das tu pin de BlackBerry? ¿Recuerdan esa frase? Ese podía ser perfectamente el filtro para invitar a salir a alguien. Sin embargo, el descenso vino cuando Apple empezó a ganar adeptos como un teléfono fácil de usar con pantalla completamente táctil, que era algo que nunca habíamos imaginado. Pero Steve Jobs lo materializó y una carta de preaviso le envió a la compañía canadiense que se iba a liquidar. Si bien los inicios de iPhone no fueron tan acelerados por su alto precio y la exclusividad que tuvieron con el operador AT&T hasta el año 2011, los usuarios de BlackBerry se mantuvieron fieles a su teclado, pero también los subestimaron muy rápido porque no estaba evolucionando y el mercado de la telefonía los estaba dejando rezagados, se estaban quedando y no fue sino hasta el lanzamiento del iPhone 4 cuando por primera vez las ventas de Apple superaron a las de BlackBerry. En conclusión, la enfermedad que acabó con la canadiense RIN Research in Motion, que era la dueña propietaria de BlackBerry, fue la omisión ante los intereses de los usuarios y su lenta, pero muy lenta, reacción del mercado. El mercado demandaba cámaras frontales y traseras, teclados táctiles, un aparato que fuera de uso para que los ejecutivos no solamente fuera para ellos, sino para otras personas. Pero para el año 2013, cuando finalmente reaccionaron y empezaron a hacer sus cambios en los productos, su market share, su participación del mercado, era ya de 0%. Las ventas estaban encabezadas por Android, por Motorola y por Apple, por supuesto. En el año 2016, la empresa china de productos electrónicos TCL compró BlackBerry, lo que llevó a su salida del mercado de teléfonos inteligentes. 14 años después de su lanzamiento, después del lanzamiento del primer modelo, salen del mercado. Ni siquiera dos décadas le alcanzó. La tecnología es de esperar que avance rápidamente y pueda dejar atrás competidores como BlackBerry, como BlackBerry, pero ¿qué hay del comercio? Acá van otras dos historias. Sears. Pensar que Sears fue el retailer más grande del mundo es sinónimo de estatus. Inclusive hasta denominaban un barrio en Colombia y Bogotá, el barrio Sears. Lo que inició con la venta de relojes y joyería barata a través de catálogos en Minneapolis, en el estado de Minnesota, ganó la popularidad en áreas rurales, en donde la gente no tenía acceso a las tiendas. Para 1906 fue el primer retailer en hacerse público y construir su propio edificio, la famosa Sears Towers en la ciudad de Chicago, una de las edificaciones más emblemáticas que tiene la ciudad hoy y que hoy se llama el Willis Tower. En sus inicios, la empresa prestaba atención a las crisis económicas generadas por la Gran Depresión y por la Primera Guerra Mundial, y lo que hacían era ofertar productos baratos para poder mantenerse a flote. Conforme a que los carros se hicieron más populares, fundaron Allstate Insurance en 1931, la compañía de seguros, y ampliaron su portafolio a productos para el hogar y electrodomésticos. La compañía no paraba a ir a la tienda ancla cuando los centros comerciales se hicieron más comunes y más populares en los Estados Unidos en los años 80. En 1986 ampliaron su negocio una vez más, esta vez a servicios financieros con el lanzamiento de la tarjeta Discover. Todo iba muy bien, pero les llegaron los competidores muchísimo más agresivos como Walmart, que cambiaron la composición del mercado y lo cual motivó que en el 2005 se fusionaran con Kmart, hoy también extinto, pero que en su momento era la segunda empresa más grande después de Walmart. Esta movida pues le trajo buenos resultados, tan solo por un par de años, llevando sus acciones a un máximo histórico de 195 dólares. Sin embargo, el comercio electrónico estaba tomando fuerza y Sears no estaba haciendo nada al respecto. Imagínense, no innovaban. Sears no hizo lo suficiente para potenciar sus ventas electrónicas. Un error que en poco tiempo le pasó cuenta de cobro y llevó a la firma a la bancarrota. El panorama de las ventas al de tal cambió y los competidores se llevaron el terreno, hoy liderado por Amazon. El holding pasó a tener ventas de 43 billones a menos de 17 en tan solo 7 años. Las 3.500 tiendas que existían en el 2010, hoy solamente quedan 35 con estantes vacías que dan la impresión de una tienda saqueada. Realmente es penoso ir a un Sears en la actualidad. No pretendo hacer de la innovación la palabra de moda, pero sí tomar unos segundos para comprender el proceso. El mercado es cambiante y no podemos esperar que se mantenga quieto y sereno cuando el mundo está avanzando y modifica aspectos demográficos, aspectos de nuestra vida diaria, aspectos sociales, que finalmente terminan y nos determinan cómo consumimos. Aquí aparece la innovación como cualquier cosa novedosa que en ocasiones nada tiene que ver con cables, con tecnología. Innovar puede ser tan simple como mejorar un proceso para que sea más eficiente o la transformación hacia ideas creativas que luego son plasmadas quizás en un nuevo producto o en un nuevo servicio. Así las cosas, veamos en este último caso que ha intentado innovar en las preferencias y es muy reciente. J.C. Penny. ¿Recuerda a J.C. Penny? La película de Volver al Futuro. J.C. Penny acaba rápidamente con sus 120 años de trayectoria y las 800 tiendas que alcanzó a tener después de haberse acogido al capítulo 11, la famosa ley de quiebras en el año 2020. Incluso antes del coronavirus, muchos competidores como Macy's y Colts habían informado de caídas en ventas similares, pero J.C. Penny venía casi de una década de disminución en las ventas que empeoraba por su incapacidad de competir con gigantes del comercio electrónico como Amazon y como Walmart. Los consumidores hemos cambiado nuestros hábitos de compra y si bien esta tienda por departamentos reaccionó rápidamente en los 90 con un catálogo online, desestimaron de alguna manera que los peatones somos cada vez más perezosos y los centros comerciales nos terminan fatigando. Tal ha sido la preocupación por J.C. Penny que desde el año 2009 descontinuaron el catálogo impreso y empezaron a trabajar en un acuerdo con las tiendas de maquillaje Sephora para atraer más consumidores, más peatones. Después de declararse en quiebre en el año 2020 e iniciar un proceso de reestructuración financiera, en abril del año 2022 ofertaron 8.600 millones de dólares para comprar Kohl's a pesar de que ha registrado ganancias solamente en dos trimestres en los últimos cuatro años. Fíjense las decisiones que están tomando. En su trimestre más reciente, J.C. Penny perdió 101 millones de dólares y se vio obligado a ofrecer grandes descuentos para eliminar un exceso de ropa que tenía acumulada en el inventario. J.C. Penny cerró 141 tiendas en el año 2021 y está cerrando 8 tiendas más en este año 2022. Le quedan más de 860, pero cientos están en centros comerciales con problemas, con contratos de arrendamiento que impiden que J.C. Penny se pueda escapar de todo este síndrome. ¿Qué les queda ahora? Continuar adaptando estrategias que sean coherentes con las preferencias de sus compradores e incluyendo la suspensión de ventas de electrodomésticos grandes, programas de fidelización, enfocarse más en la ropa femenina y dejar de atiborrar sus estantes para que a los visitantes les sea más fácil seleccionar y comprar. A veces lo simple termina funcionando más. Como se les ha dicho en repetidas ocasiones, ninguna empresa es lo suficiente grande como para no fracasar. Si te gustó este contenido, dame tu like y activa la campana de las notificaciones para que te enteres cada vez que publiquemos un nuevo video y estés así informadito. Como dijeron Blockbuster y BlackBerry. Chao, chao.